Muy buenos días a todos, damos la más cordial bienvenida a los representantes de las universidades que nos visitan, de Colombia, de Panamá, de Nicaragua, de Honduras, del campus de Quezartelango y también a nuestros estudiantes. En estos ejercicios nosotros pretendemos que el estudiante utilice además el lenguaje oral y el escrito y también crear habilidades de análisis y de síntesis, de trabajo bajo presión, de cumplir fechas límites en la entrega de los trabajos y la capacidad de trabajo en equipo, de organización y motivación general. Vénganse, platícanos y preguntan y escriben preguntando cómo pueden participar. Eso para nosotros es importantísimo, nos estamos ganando un nombre fuera de Guatemala, no solo por la calidad de los equipos que van a representarnos, sino por esta competencia. Y eso es poco a poco, pero creo que vamos a paso seguro hasta llegarnos a competir con las más grandes empresas. Esa es la perspectiva de la competencia. La perspectiva de la competencia ha sido maravillosa, dado que toda vez que esos concursos promueven el litigio ante el sistema interamericano de derechos humanos y están capacitando a los estudiantes en oratoria y el litigio ante el sistema interamericano, sobre todo a los estudiantes que nos gusta el derecho internacional de los derechos humanos. Se trata de realmente exponer y demostrar, no precisamente que uno quiere ganar un caso, sino que uno realmente maneja el conocimiento que un estándar internacional requiere. Mi experiencia de participación en los buscos ha sido una experiencia muy impresionante, de ver el nivel de los estudiantes que vienen a presentar su caso, el nivel de conocimiento que tienen en derecho interamericano y en derechos humanos, pero también el nivel que tienen de capacidad a contestar a las preguntas y a siempre enfocarse después en su argumentación, después de la interrupción por parte de los jueces. De que ha sido muy satisfactoria la experiencia de la Universidad Rafael Landívar y el MUTCOR regional que realiza, por experiencia hemos observado que ha cumplido a cabalidad con un estándar de exigencia académica bastante elevado respecto al sistema interamericano de protección de derechos humanos y más aún con respecto a la misma jurisprudencia que también se va derivando del sistema europeo de derechos humanos. La verdad es que es muy buena la capacidad de los intervinientes, de los jueces, de los coaches, la misma capacidad administrativa de la universidad, sus instalaciones, la verdad es que también son muy dignas de admirar, es donde permiten que el estudiante pueda desenvolverse en un mejor ambiente por respecto a este tipo de competencias. La verdad es que la exigencia, en base también a la misma experiencia y lo que ha otorgado la Universidad Rafael Landívar, la verdad es que sí goza los estándares.